Porque seguimos imparables, por siempre y para siempre Sentimentales, del golpe Caritas me pide el corazón, que te busque y te pida volver Caritas me pide el corazón, que te busque y te pida volver Que me perdones por el error, que un día totalmente cometí Al desconfiar de tu gran amor, sin darme motivo ni razón Es que te quiero y te amo tanto, que te celo espejo del viento Es que te quiero y te amo tanto, que te celo espejo del viento Que acaricen tus mejillas y se delicen tu cabello Que acaricen tus mejillas y se delicen tu cabello Y para Juan Correa Soto, en Calvas, Lujo, Ecuador Caritas me pide el corazón, que te busque y te pida volver Caritas me pide el corazón, que te busque y te pida volver Que me perdones por el error, que un día totalmente cometí Al desconfiar de tu gran amor, sin darme motivo ni razón Mochilas de mar Mochilas de mar, la marca que impone Es que te quiero y te amo tanto, que te celo espejo del viento Es que te quiero y te amo tanto, que te celo espejo del viento Que acaricen tus mejillas y se delicen tu cabello Que acaricen tus mejillas y se delicen tu cabello Promotora Pizarro De Alexander Pizarro Por todo el Perú Llora y me dice que no puede soportar más de esta soledad Llora y me dice que no puede soportar más de esta soledad Que olvidemos del mal pasado, que solo a ti te quiero entregar Mi vida, mi alma y mi corazón Llora y me dice que no puede soportar más de esta soledad Llora y me dice que no puede soportar más de esta soledad No olvidemos del mal pasado y empecemos de nuevo amarnos Que solo a ti te quiero entregar Mi vida, mi alma y mi corazón En Lima BG Producciones Adán Bernilla ¡Ahora sí! Julio Calle Y Milán Estudio ¿Para qué más? Y Milán Estudio